Esto que va ahora más que una toma falsa es un morro que lo flipas. Sí, 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 sí. Cristina estaba intentando hacer el reto que consistía en soplar una pelota de ping-pong sobre varias botellas puestas al revés y a que no sabéis lo que intentó hacer Miki. Beberse las botellas. No, algo más de Miki. Darle un pico. ¿Ves, Alberto? Por eso no pillas. Piensas antes en beber que en aprovecharte de una chica indefensa. Anda, Albertito, mira y aprende, chavalín. Mira, ahí está Cristina, ¿vale? Y aparecerá Miki que aprovecha cualquier despiste para meterle mano. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! Es que es muy difícil concentrarse con la lengua de Miki metida en la oreja. Pero vamos a ver. Es que a lo mejor no quería darle un beso y lo que quería era animar a la chavala, simplemente. ¡Ni de coña! Mira, te digo una cosa. Cada vez que sales con Miki de marcha, acabas fatal del cuello, Albertito. Te lo digo en serio. Doy fe. ¿De qué? Hijo. Alberto, no es explota mi corazón. Es hacer la cobra. Hijo, que no te enteras de nada. Pero tú, ¿por dónde sales? Bueno, en fin. Sí, sí. Vamos a seguir. Pobrecito, qué caña. Adelanto la cabeza a la cama, ¿eh? Me están poniendo... Tú, cuando se acerca alguien que no te guste, haces... Y se creen que bailas como la raza de la carra y en realidad es una cobra. Bueno, vamos a seguir con Miki, porque el lunes interpretó un nuevo personaje, el señor que lee mal. Ah, sí, ya me acuerdo. Por cierto, es normal que leyera mal, porque ese señor tenía una cicatriz así en la cabeza. No, 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 no. No era una cicatriz. Era la peor calva postiza que se ha puesto en la historia de la televisión. Mira. Era horrible. ¡Madre mía! Pero si parece el jovencito Frank Drake. Era como si le hubieran cortado media cabeza y le hubieran puesto la de Ponset en su lugar. ¿Qué es eso, macho? Ay, Dios. Sí, es que las prisas son muy malas. Oye, por cierto, un beso muy grande para nuestros compañeros de maquillaje y pelucería. Mario. Guapo, Mone, gracias. Ay. Es para ti, Patri. Es para ti, madre, guapo. Mario. Bien dicho. ¿Cómo que...? Ay, ay, ay. De verdad. Bueno, vamos a ir a publicidad, ¿eh? Un momentito. No, a publicidad no. Vamos a ir con Miki. Así que fuera de aquí todo el mundo. ¡Largo! ¡Hasta luego!